Asambleísta María Molina Buenas tardes, señor presidente, compañeras, compañeros de Asambleísta En realidad creo que la reforma a la Ley de Seguridad Social tiene el objetivo principal de compensar y de aplicar medidas afirmativas frente al aporte que la mujer ha dado a la sociedad ecuatoriana Se ha hablado aquí en realidad en este proyecto que son 300 las aportaciones necesarias o sea 25 años de aportes de una mujer para poder acceder a la jubilación Quiero hacer mención al artículo 66 de la Constitución que nos habla de una vida digna, del descanso y el ocio Quiero decirles que la esperanza de vida en la mujer ecuatoriana y corregir un término que se dijo en la mañana de hoy es de 75 años Y pienso que si tenemos un tiempo adicional precisamente no es para el hecho de dedicarnos como se ha dicho únicamente a las labores del hogar las cuales no nos resistiríamos Al momento tenemos que realizar las labores en el hogar las labores del trabajo y también cumplir con otro tipo de actividades Que bien que tendríamos un tiempo para dedicarnos un poco más creo que en función de lo que es la familia que es la base de esta sociedad Yo quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones que deberían ser tomadas en cuenta en el tratamiento de esta reforma a la ley Y quise traer unos datos acerca sobre la situación laboral de la mujer Desde luego no la situación laboral de la mujer ejecutiva sino la situación laboral de la mujer común y corriente de la mujer del pueblo A la cual se le han destinado trabajos que requieren más de agilidad y concentración o trabajos monótonos o sedentarios a trabajos en posturas forzadas de pie y sin poder hacer pausas como es el caso de las mujeres que trabajan en las fábricas en las plantaciones de rosas, por ejemplo La mujer ocupa siempre los puestos relacionados con el cuidado de otras personas Ahí tenemos a personal de salud tenemos a los maestros y también a quienes están en el trabajo doméstico Son más las mujeres que se encuentran en situaciones laborales precarias en los que están poco calificados en los que están muy lejos de tomar decisiones ¿Qué ventaja tenemos nosotros hoy de siendo mujeres poder tomar decisiones? En la economía sumergida son más las mujeres que laboran en trabajos que no requieren de tecnología solamente de destreza, muchas veces solo manual y en la mayoría de los casos que se confagina con las tareas del hogar Un trabajo manual rutinario que puede ser agotador física y mentalmente aunque aparentemente para algunos no es dañino La repetición de las mismas posturas y movimientos la exposición a los mismos factores de riesgo acaban minando la salud de la mujer y creando lesiones, sobre todo músculas esqueléticas es decir, afecciones de los huesos de los músculos, de las articulaciones del sistema circulatorio en sí y esto repercute en todo el organismo El estrés es otro de los factores que está afectando hoy a las mujeres trabajadores, ya sea por exceso de trabajo o por presiones del entorno laboral y social Recordemos que la mujer trabajadora tiene que compaginar el trabajo de la casa la crianza de los hijos a más de su trabajo remunerado Trabaja contrarreloj lo que afecta su estado de ánimo aumenta su ritmo cardíaco la presión arterial el tono de los músculos se incrementa se incrementa la adrenalina dando como resultado dolores de cabeza, cuello, tensiones musculares ahogos, palpitaciones Creo que todos nosotros hemos experimentado esto en las personas cercanas en nuestros hogares Y quiero referirme a la mujer que trabaja en el campo de la salud que creo que son las mujeres que más han demandado pues que se considera la jubilación luego de 25 años de trabajo las que fueron precisamente a Montecristi y las que expusieron sus necesidades Hay el supuesto de que quien labora en la salud labora en un ambiente sin riesgos Sin embargo, la vida y la salud de quienes realizan estas labores se ve amenazada constantemente por la posibilidad de infectarse o morir ya sea por un pinchazo muchas veces con el virus de la hepatitis muchas veces con el virus de inmunodeficiencia adquirida La lumbalgia o dolores lumbares es otro de los problemas que presentan las mujeres que trabajan en los servicios de salud pues tienen que levantar pacientes cambiar de posiciones a personas, a enfermos a personas que no pueden valerse por sí solas La violencia es otro de los aspectos fundamentales que tenemos que considerar que quienes trabajan en salud están sujetos a la violencia por el descontento que muchas veces presentan los mismos pacientes o los familiares de los mismos que se encuentran en situaciones difíciles Aparte de ello, podíamos hablar de las disposiciones a enfermedades de infecto contagiosas que constituyen un riesgo mayor que aquellos que no laboran en el área de la salud como es el caso de tuberculosis y tuberculosis multiresistente que muchas trabajadoras de la salud ya han fallecido porque no existe medicamento que puede salvarles de este gran mal Las radiaciones que producen cáncer Entonces, yo quisiera que todas estas consideraciones sean tomadas en cuenta en esta ley No califiquemos a las mujeres de una sola manera sino tenemos que considerarlas sus diferentes circunstancias En un comparativo que se ha realizado un estudio comparativo sobre la edad de la jubilación de las mujeres Podemos ver que en Brasil es de 25 años de servicio En Paraguay, 55 años de edad En Colombia, 55 años de edad En Venezuela, 55 años de edad Pero lo que más me llamó la atención es que en Bolivia realmente se reduce a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo se reduce la edad de jubilación en general a 58 años de servicio Y aquí existe un análisis en la legislación colombiana del entorno social y del entorno laboral que creo que es importante considerarlo en esta ley Y se dice que se podrán jubilar las mujeres a los 55 años de edad aquellas mujeres que tengan tres hijos En realidad, ahí se está considerando el rol de la mujer en la sociedad Y se ha bajado a 51 años de edad para aquellos hombres mineros que laboran bajo tierra Yo creo que este es un llamado hacia los legisladores que estamos tratando este proyecto de ley para decirnos no solamente tenemos que considerar a la mujer como productora la mujer es reproductora y tenemos que considerar seriamente lo que es el ambiente laboral y lo que es el ambiente social Decíamos que los demás países están incrementando los años para la jubilación sobre todo de la mujer Y ellos han trabajado en función de cuatro elementos En el incremento en la esperanza de vida situación que la tenemos aquí en el país Pero simplemente esta es una visión de tono capitalista Se toma la productividad de la mujer o la producción de la mujer Y este no creo que es un elemento para un gobierno o para un conjunto que hablamos de un socialismo a considerarlo en nuestra legislación La otra es disminución en las tasas de mortalidad La siguiente es mano de obra en envejecimiento que creo que no es el caso de nuestro país Y el otro es la seguridad social generosa que se tiene en otros países ya que las jubilaciones son realmente para dar dignidad al ser humano y además los costos de atención de salud de las personas que se encuentran en estas edades son muy altos en otros países lo cual no ocurre en nuestro país Queremos recordar a las compañeras y compañeros que han dicho que hoy es una situación demagógica decir que la mujer ya se jubila a los veinticinco años y que en el nivel urbano las mujeres no quieren jubilarse a los veinticinco años que en el nivel rural las mujeres sí lo quieren hacer Yo pienso en este sentido que esta reforma no está forzando a las mujeres a jubilarse luego de los veinticinco años de aportación Esta reforma deja la opción de jubilarse a los mujeres luego de haber cumplido sus veinticinco años de aportaciones de tal manera que existe un respeto para aquellas mujeres que no lo quieran hacer o para aquellas que se sientan todavía útiles a la sociedad No está cerrando aquí espacios existe una apertura Se ha hablado de un estudio actuarial Yo quiero decirles compañeras y compañeros que aquí también se habló de que no ha habido suficiente socialización Creo que en Montecristi tuvimos cantidad de grupos de seres humanos cantidad de organizaciones que se acercaron a pedirnos que incluyamos en la constitución Nosotros les ofrecimos que en la constitución era imposible poder acoger este requerimiento ya que esto vendría de una reforma a la ley de seguridad social ¿Qué más participación social podemos pedir? Yo creo que no podríamos pedir mucho más Y ahí se dijo que en realidad que había la necesidad de un estudio actuarial Hemos visto que ha pasado tanto tiempo y el estudio actuarial por parte de la institución del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social todavía no ha llegado Yo creo que es necesario también conversar en el sentido de que se ha dicho de que pueden no haber los recursos suficientes Yo creo que el IES está manejando recursos suficientes están haciendo préstamos inclusive al Estado ecuatoriano a cambio de papeles y también se ha dado en base a la constitución la posibilidad de que el IES invierta para que ese capital no permanezca ocioso y se ha dicho por parte del primer personero del IES de que se está invirtiendo en inversiones de tipo productivo Yo creo que son consideraciones que debemos tomarlos en cuenta en realidad en la debida medida para aportar a este proyecto de ley que se ha dicho también que es insuficiente que en realidad no ha sido muy bien motivado pero entiendo que ha pasado y es el cal que ha tomado ciertas consideraciones siempre para calificar un proyecto o no Entonces yo pienso que nuestra obligación el día de hoy y los días subsiguientes está en aportar para que esta ley para que este proyecto de ley madure mejore y beneficie pues a quienes han solicitado que se cumpla con este derecho que creen merecerlo Muchas gracias compañeras y compañeros de ley maria balinia